Saludos mi gente, estamos activos. Ustedes saben que si están viendo esto, ustedes saben lo que va a pasar hoy en la. Estamos haciendo el vlog porque hoy se graba contenido, hoy se graba podcast. Ya salí de camino para el estudio, tempranito me fui para allá y ahí mismo le voy a dar un cola y homo para dar el repaso que siempre hacemos. Porque ya nosotros en estos días anteriores vamos continuando lo que vamos a hacer, tenemos un roster bien chévere, tenemos, no le digo porque a veces surgen cosas y quizá la persona no puede llegar o pasa alguna situación, pues mejor cuando salga el episodio van a verlo ahorita, este mismo vlog, o sea que yo voy a llegar al estudio y voy a seguir grabando. Hoy tengo que ir también a, tengo que parar primero a comprar un, un cocotiel de esos, un pájaro de esos, que la nena mía me tiene loco con eso y conseguí uno por clasificado y están en Bayamón, son voy a ver si paro en Río Hondo antes de eso para, para comprarlo. Voy a presentarse a ustedes también el proceso, porque hoy se tiene que, si lo compro, se tiene que ir conmigo al estudio a grabar todo el día, está paseando su primera aventura, va a tener pájaros. Estamos activos, lo que voy a hacer es que ya mismo sigo grabando, llamo a Yomo y comparto con ustedes el plan que tenemos hoy, sabes que siempre súper agradecido con el apoyo que le están dando a la Pichari y estamos bien contentos, vamos para encima. Espérate que compré esto, me lo trajeron, eso está volando, eso pica o qué? Que pasa mamá, estate quieto, está sucia, espérate, estate quieto, pero miren esta belleza, hey, está picando, Pikachu, si te vas a llamar Pikachu, hey, no pique, no pique, no pique, pasa Pikachu, ya esto volará así lo suelto, bueno yo lo mejor pruebo en el estudio cuando llego, porque yo creo que así. Vamos a ponerla allá atrás, me sigo jodiendo en esto ahorita. Ya llegué hasta el estudio, no me ataques, no me ataques Pikachu, no me ataques. Ya llegué hasta el estudio, vamos a ser la mascota oficial del día de hoy. Pazó, 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 ¿Qué pasó? Voy a tener que llamar a... ¿Cómo se llama? Artesano, metía los guacamayos este hombre. Me da unas clasescitas como diestralas este. Ey, estás picando también. Pero con calma, no me tires. Con calma. Ahorita eso va a la Yeti para que Yeti lo coja, a ver cómo reacciona cuando lo coja. Ahorita te cojo. ¡Pfff! Bueno, como que rápido se está acostumbrando Pikachu, ya monté las cámaras y me vamos a grabar Pikachu. Te busqué hoy y ya tú estás así. Una mascota. Y luego a la pichadera. No se me gusta, yo tengo que llevar a la nena mía. Si no, lo dejaba aquí. Yo creo que hoy va a hacer podcast con nosotros, si sigue así. Bueno, estamos aquí en una sesión, estoy orgulloso otra vez que me hayan venido a buscar. Un poquito condolido, porque hoy vengo a hablar de cómo vamos a tratar de prolongar nuestra vida y tratar de buscar ayudarnos con unos secretitos que les voy a dar toquecitos de la gastronomía. ¿Cómo prevenir el incremento de las mutuaciones genéticas y los trastornos genéticos? ¿Ese es el tema? Ese es el tema de hoy. Un tema muy comprometido. Sencillito, eso es bien, bien, bien llano. Claro, algo sencillo. En arrolla bichuela. Claro, y que eso, ¿qué más que eso? Un país tan productivo que pueda ayudar. Así que ya me invito, le estaremos dando una sorpresa. Déjame ubicarme aquí en la pichadera podcast. Llegó el mayor piche. Y muy pirata. Mira, tú no habías visto el estudio, ¿verdad? No, está bello, me encanta. Me gustó la butaca como estilo romano. Sí, vamos a darle, vamos a darle, estás esperando. Estilo romano, con los pa, pa, pa. Ha buscado una manción antes de que me caiga ahí. Es pesada, ¿verdad? Mejor que vea que ahí, que tú estás, eso lleva ahí. No lo explique todavía, que esto, después. Ah, ya. Tenemos la vasita aquí con los diversos productos. ¿Entiendes? Para... Oh, oh, oh. Ya rompo. Ya le compré esto aquí a una señora. Ay, qué bella está esa paloma. Miren esto, muchachos. Esto se llama pichadera. Es un cocotel. ¿Cómo tú vas a decir, Jetty, que es un cocotel? Tú no ves que eso tiene dos alas. Un rabo, tiene pluma, tiene pico. Eso es una paloma. Eso es pana. Me lo voy a llamar para que me enseñe a diestrarlo, el de los guacamayos. Ah, la verdad, ese es el tipo, el de los guacamayos. Ah, pero mira, si es fácil. Hay un capítulo de Jungle Bull, la de Tarzan. ¿Cómo hablarle a los animales en África? Mira qué fácil. Dile, un gala. ¿Ves cómo bajó el casco? Un gala. Un gala. Un gala. Un gala. ¿Qué significa un gala? Dale para abajo. Eso no es un gala. Un gala. Dale para abajo. Dale para abajo. Para que está sucio, una verdad. Y así te la vamos a llamar un cutie slide. Wow. Ya tiene nombre, llama Pikachu. ¡Pikachu! Ahí está. Ahí viene a Pikachu. Ahí viene a ese color para ponerle ese nombre. Bienvenido a la pichadera. Estás vestido de luz creativa, María. Eres un bandido. Te gusta estar en la sana. Bebiendo y comiendo sin bañarte. ¡Ah! ¡Puestosa purina! ¡Wow! Eres un palgo, chico. Tú eres un palgo. Mira qué sucio tú estás. ¿Con quién te estuviste revolcando? ¿Te gusta la carne burro? No, no. No, no. No, no. Pájaro inteligente. No le gusta la carne burro. ¿En qué? Yo tengo un pájaro. Mírate. Esto, Yeti. No, no, no. Tú estás hecho. Ahí se halla. Mira, mira. Ey, ey. Gente, papá. Claudia, vente. ¿Cómo te imaginas? Mira, mira. Ya tú que es la primera. ¡Claudia! Ah, otra vez. Es una buena mamá. Si no, ya lo hubieseis. Ya yo te hubiese perdido. Así de fácil. Mira que estamos aquí. Mira cómo estamos ahora. Ah, tú vienes con teoría y todo. Ay, estamos bien, por si acaso. Ah, pero la verdad. ¿Esto qué pasó aquí? Vamos. Estamos aquí. Estamos aquí. Este tipo es Honduro. Y esto es Honduro. Así que. Ya está. Ya está. Ya está arriba. Estamos ready. Deja guardarla esta. A Pikachu. Espérate, espérate. Hay algo que siempre viene importante. El acceso a la pizadera. Pero vamos ahí tranquilos. Siempre hay que tener esa inspiración en nuestras manos. Porque tú sabes que cuando un caballero se sentaba a ser un sabumero y el otro casi... Ok. Ya tú tienes... Ya está arriba. Nos vamos a quedar en eso. Ya. Termina todo el tema en este vecindario. Ya está. Ya está. Ah. Esperen eso. Vamos a terminar. Ya está. Ahora voy a guardar la cara. Ajá. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te está? No te está. Estaba diciendo que ven acá. No te está. ¿O qué nos quedamos? Ya está hablando. Ya está hablando. Ah. Y esto de la pica de la bóquería. En arrogancia. que tú puedes aportar a la sociedad sobre lo que está haciendo estragos globalmente o darnos una opinión sobre el incremento del cáncer en su diversa aspecto y ahí te voy a empezar a hablar en por qué ha incrementado el cáncer o en cómo puede buscar la solución para las personas que tienen limitaciones que no saben leer que no tienen recursos que a veces los propagandistas médicos benefician su bolsillo y no hagan asesoramiento a personas que no saben leer o saben escribir y a veces esas personas toman psicológicamente estancamientos emocionales al decirle que tiene unas condiciones que también son los diagnósticos correctos pero también podemos que trabajar a cómo tratar de ayudar a aportar a que no se incrementen más el cáncer utilizando productos que tenemos en nuestros propios hogares que a veces no sabemos qué funciones terapéuticas hacen en nuestros organismos o como remedios caseros como en los tiempos de antes eso es lo que hablamos medicina herbolárica a través de los ciclos todo ha sido medicina herbolárica vamos a darle a eso vamos a dejar salud cuando empezamos para yo poner el té pericito no tú vas a darle primero sí como carrera porque ellos estaban pagando mil dólares que encontrar aquí estos bancos ellos cantaron escrito en negro del color mío claro que tiene que usar una pata tiene que estar de color negro porque con una alta temperatura pero ellos hablaron de la montaña de sion que es un templo que hay en rusia en una montaña y ahí fue donde luego ya es hacer que yo mencione ya el sacer se conoce como satana y ahí fue que tú le sacaste esa que tengas conocimiento todas las cosas que aprendemos la tierra todos se los decimos satana para que lo sepa todas las cosas los doctores la medicina todo lo que tenemos al cáncer se los debemos porque satanás fue el que se le reveló a dios y los secretos de dios lo hicieron a los ángeles para que nos velaran a nosotros y nos ayudara poco a poco pero entonces el arma a los humanos a reconocer las plantas medicinales porque todo el mundo empezó a crecer los dioses se sintieron como una amenaza empezaron a sacarlos los gigantes se les gustan comer culo eran solo miscar y comer a culo en grandes proporciones porque eran gigantes y era manera de eliminarte también como que sentirte su vida de comerte ese culo era manera de imponer y decir soy el que mando literal los ejemplos de guayán los prisioneros los sodomizamos roque este yeti le cuadras ahí yo te doy verdad si 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 mandame 20 y ya esta bien escuchate esto cuando los soldados de egipcios corran sus prisioneros ellos los sodomizamos literal roque te veo después gracias viste cuando sube el número eso si lo cambia le traigo siempre vamos a ser la saga esa cuando sube ese este pero sabe el público al marco ah con lo por lo que explique la foto es Una foto viral del gorlo por ahí, queremos saber qué es lo que está pasando con esa foto. Hola, dime, brother, ¿qué es lo que hay? Dime a los gorlos que inventas. Aquella, tú sabes, papi, llegando de allá afuera, tú sabes, está en la O. A ver dónde, eso te iba a tirar, que vi la foto esa en todos los medios, Mikey, vi hasta todo el mundo, papi, regala la foto tuya con Alka y Kendo. Bueno, yo sabía que tú estabas allá, porque tú y yo hablábamos y yo sé que estabas en la vuelta, pero hay gente que se cree que eso, que es una foto que no es reciente, he visto comentarios, como que, ¿qué es lo que estaban haciendo para que vayas en contexto? Chico, por lo que tú pasas, tú sabes, brother, mucha gente no cree, porque muchas veces, en un tiempo, en un tiempo Alka y Kendo tenían una guerra cajona, pero papi, una guerra que tú sabes, que cada vez que se veía, papi, si se podía pelear, se peleaba, ¿entiendes? Claro, claro, chico, me acuerdo. Acuérdate que Kendo ha cambiado mucho su carácter y su perspectiva y pues hablaron él y Alkan y pues se dejó todo hacia un lado y pues ya tú sabes, papi, metiendo en la música. Coño, qué duro, pero la gente, todos los comentarios que vi eran positivos, la gente contenta con el Junte. Sí, brother, muchos, 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 muchos de los comentarios fueron positivos. ¡Bendo! ¡Diga! En el cuarto de él. Sí, la mayoría de la gente me lo dijo bien. Sí, pero mucha gente, ah, que si canto el puerco, que si esto, que si, que osculamos. Mira, cabrón, cabrón, nosotros conocemos, cabrón, yo y Alkan lo conocemos desde cero, maricón, desde que, desde que él cantaba baby record y después se fue para full record, cabrón, yo vengo de full record, ¿entiendes? Cabrón, esto no es que ahora, esto no fue, esto no fue que yo lo conocía ahora, esto, lo otro, ¿entiendes? Yo conozco Alkan desde su record, papi, desde que no era nada, cabrón, él cuando me vio, cabrón se emocionó, cabrón, mira, estoy loco, entiendo, esta es la bestia, este es el único que me conoce bien, vas a fijar, que no es loco, ¿entiendes? Maricón. Dólate, pero es que la gente, hay gente que no sabe la historia bien, entiende que, que tú, quizá las vueltas de, de, de los de Pacho, de Alkada que te vieron, no saben que ya tú estabas cambumbeando hace años. Mucha gente, mucha gente se cree, maricón, en verdad, en verdad, que yo vengo de Pacho, papi, yo vengo, yo vengo de full record, de, 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 de los viejos de full record, ¿entiendes? Claro. Que Pacho me adoptó, y Pacho es mi hermano, Pacho es mi familia, ¿entiendes? Y hace otro amor de diferentes, porque Pacho fue mi hermano, ¿entiendes lo que tú te digo, bro? Sí, 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 porque acuérdate que, que, ya para esa era de lo de Pacho, fue ya la madre de redes sociales y eso, que hay mucha gente que desde ahí es que, siguen esta vuelta, no saben de antes. No, no saben de antes, bro, es verdad, es verdad, es verdad, maricón, no es que tú, a lo de claro, no es por subestimar, pero todo el mundo me va a dar ahí, todo el mundo me respetan en género, papi, yo no tengo ningún problema con nadie que diga, ah, joder, loco, esto, a mí con nadie, joder, con nadie. Claro, ¿no? Que lo tenga ahora es porque, porque me cogieron cosas a lo mejor porque estaba con Pacho, o me cogieron cosas porque estaba con Capón, ¿entiendes? O me cogieron cosas porque estaba con Oscar, ¿entiendes lo que te digo? Pero papi, esto es música, brother, ¿entiendes? Claro, vea que ahí como, como tú lidiaba con eso que era, cuando esos panas estaban así guayando y tú te llevabas con los dos, tú, pero los dejas a ellos, ¿verdad? Porque ellos mismos se van a entender. Claro, lo que pasa es que yo no me puedo meter, yo no me puedo meter porque, ¿sabes qué, brother? Yo no me puedo meter hasta, este, yo no me puedo meter porque, de momento, ¿tú sabes, brother? Que ellos se van a poner, ellos se van a hablar otra vez y yo no voy a estar mera que si, ¿ya, bro? Este, José Loco, te prestaste cuánto Capón y le tiró a culado, ¿no? Ya, José Loco, te prestaste cuánto a esto, ¿entiendes lo que te digo? No, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Ahora mismo cuando Juanca le tiró un pasado a Mojie, que le tiró esa canción de Conexate, que era el cabrón de este boludo conmigo. Era el cabrón que me decía la arma. Claro, cabrón. No tengo este cabrón esta cabrón. Llegó cabrón así, cabrón. Tengo eso ahí prendido desde el blog. No, que el gorlo yo estoy llamando al gorlo y preguntándole de la foto. Sí, de la foto y está el gorlo ahí diciendo. Papi, allá vinieron y la subieron en el Palacayosa, ¿sabiste? Papi, tú sabes, estamos activos. Y Mikey, este par de gente, ¿sabiste? Y la subió medio mundo. Sí, 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 estamos. Mire, ¿y qué se espera que se junte? ¿Viene o no viene nada? Habla claro, tú estás conectado. Viene, viene, viene. Pero pronto, muy pronto de lo que se espera. Sí, ya está preparado. Ya estamos para, papi, para tirar el puño como los locos. Qué duro. No, pero todavía, porque ahí tú pones claro y la gente, como está diciendo el gorlo, que la gente sigue de las redes sociales para acá. Y viene un gorlo en la puerta del CAED y de ahí, pero vos lo viene de los fufurreles. ¿Entiendes? Que se conocen de allá, ¿entiendes? Que la gente es la que mira a este, ¿no? Aquí si esta gente viene de ahí, son panes de tiempo. Mira, mira, maricón. Mucha gente, mira, papi, yo conozco, mira, yo conozco, mira. Esa es dulzín. Es dulzín. Mira, papi, yo conozco, yo conozco a todos los doctores. Mira, papi, yo conozco a Chris Jedi. Yo conozco a Chris Jedi y el tercero. Yo conozco a Gaby Music del tercero. Yo conozco a Unidas del tercero. Yo conozco a Noah del tercero, papi. Y hasta que ellos no tenían chavos y ahora están para la vuelta, maricón, ¿entiendes? Cabrón, y ellos cuando me ven, me saludan normal, papi. Cuando yo, cabrón, con dinero y sin dinero, papi. También ellos son iguales, cabrón. Papi, yo conozco a todos, cabrón. ¿Te acuerdas, papi? Ninguno de género puede decir que tiene problemas conmigo, papi. Porque yo no, cabrón, eso no es lo mío. Lo mío es estar en la música, ¿entiendes? Yo no estoy llevando ni trayendo, ni metiendo gente en problemas, papi. No, si ellos se quieren matar, se matan. Papi, estás como yo, que me tiré una foto con Anuel y una con Arcángel. Ahora, el reato del centro de atracción, baby, uniste dos poderes. Papi, unió dos poderes, cabrón. No, papi, ¿por qué aquí nos unió? Yo dije, el pueblo también se puso un guadarraya. Sí, baby, unió a esas cosas. Eso es una guerra del mundo, cabrón. Papi, toda la gente, papi, puerta de odio. Canto de cabrón que si hubiera... Galayo, quizás a ti te llega más así. Yo lo vi y era cabrón. A mí me gustó. Yo dije eso. Y los comentarios que yo vi, yo los vi bien, no sé. A mí me encantó esa frase. O cuando yo me metí, quizás con los análogos del directo, porque yo vi mucha gente... Coño, por fin aquí los juntó a esto. Yo vi ese, yo vi ese. Para la gente que decía también vi... Ah, el manejador de Pacho. Porque eso lo vi en otras páginas que pusieron, tú sabes, de otra gente, no la del gordo. ¿Sabes qué? Pero al final te tienes envidia, gordo. Te tienen envidia porque ellos quisieran estar donde estás tú. No, maricón, que mucha gente, cabrón, que mucha gente no... Papi, la mucha gente no sabe, maricón. Que antes, cabrón, antes de la música, ellos eran... Nosotros somos familia, ¿entiendes? Somos familia. Una persona que muestra cómo entra en un vínculo con una persona, cabrón. Que uno lleva a la casa de esa persona. Cabrón, tu mamá te hace comida para ti, para tu pana. El pana te lleva para la casa de la familia cuando estás en navidades. Cabrón, eso es una familia, maricón, ¿entiendes? Qué marido, cabrón. Cabrón, pero qué bueno, de verdad. Espera, papi, que nadie sabe. Y yo no lo voy a... Cabrón, yo no lo iba a decir. Maricón, tú sabes quién, maricón. Y en verdad, en verdad, no la puedo enviar porque yo no soy de persona de eso. Tú, cuando le pasó lo que le pasó a Caponi, no, el nene, maricón, el primero que testió fue la mamá de Arcángel y Arcángel mandar, mera, lo que necesiten, papi, esto, esto, lo otro. Papi, en verdad, en verdad, yo no lo voy a decir, caroza, Dios lo va a ver. Es verdad, es lo que dice el Naipel, ellos vienen de perder a Justin, que en paz descanse, ¿me entiendes? Al ver a esto, que también es como familia para ellos, dicen, espérate, Dios no está hablando. Dios está hablando mediante... Pueden ver, Salah, lo que vas a pasar. Nadie lo sabe, papi, nadie lo sabe. Y el uno o dos primero que llamó a Caponi, papi, fue Arcángel y la mamá, papi, y fueron para el velorio, no es que estamos de esto, fueron para el velorio. Yo creo que van a llegar, espérame. Mira, Golo, te tiro ahora rápido. Pues dale, dale, no cuídese, papi. Dale, papi, gracias, estamos activos, te quiero. Dale. Dímelo. Voy. Yo vamos, bro. Ah, ok. Ahora hay algo que hay en la voz, Simba, tío. Papi, no la verdadera, mosquete, Jero, baby. Indica. ¿Dónde es el próximo, dónde es el próximo? Y para todos los que no quieran, papi, lo hicimos de nuevo. Ya está, Jero. Papi, tú sabes que yo voy a estar ahí rompiendo, papi, con mono, y con papi, príncipe, baby, comete el mundo. Sí, Jero, de verdad, de verdad. Y quién está allá, quién está allá. Silencioso, eh. Eh, la verdad es crudita. Para que sepa. Vamos, ya, vamos, ya. Estás bien, tú estás bien, yo te digo.